Música Entrando ahora en la clasificación económica del gasto, vamos a ver a continuación las principales características de sus distintos capítulos. Capítulo 1, gastos de personal. Lo pueden también, yo creo que, gráficamente ver en el cuadro que se les ha aportado. Capítulo 1, gastos de personal. Asciende a 3.505,8 millones de euros con un incremento del 0,33 sobre 2014. Se mantienen sin variación las retribuciones de los empleados públicos, con el abono de las dos pagas extraordinarias completas, lo que en este punto me obliga, de nuevo, creo que es justo, que es necesario resaltar y agradecer el enorme esfuerzo que ya durante cinco años consecutivos vienen haciendo los empleados públicos de la comunidad, que por otra parte son los protagonistas verdaderos de la calidad reconocida y contrastada de nuestros servicios públicos para apuntalar esos escenarios de control económico, de estabilidad presupuestaria que nos están permitiendo crecer. En el año 2015 va a ampliarse la oferta pública de empleo para los colectivos vinculados a los servicios públicos esenciales, que son los sanitarios y los docentes y algunos otros, como por ejemplo el personal de lucha contra el fraude. Gracias a esa ampliación, por ejemplo, ya he apuntado, la Consejería de Sanidad se plantea claramente una mayor oferta pública de empleo al personal y profesionales sanitarios en el próximo año. En todos estos sectores se autoriza una tasa de reposición de hasta el 50%, frente al 10% del ejercicio pasado, porcentaje que seguirá aplicándose en los restantes servicios. Un dato sin duda importante para ganar estabilidad en los servicios públicos. He de indicar que la ligera subida de los gastos de personal se debe prácticamente en su totalidad a una mayor dotación de esos capítulos 1 en las consejerías sociales, en la medida en que el capítulo 1 se reduce en 5 de las 6 consejerías restantes. Y va a permitir, además, abonar totalmente la primera parte de la paga extra de vengada a los empleados públicos de diciembre de 2012, respecto de la cual hemos sido una de las primeras y pocas comunidades que ya en este ejercicio acordó dicho abono con sus empleados públicos. Es necesario tener en cuenta que, del total de este capítulo, las tres consejerías sociales, Sanidad, Educación y Familia, consumen el 86,7% del gasto, quedando para las otras seis consejerías y las instituciones de la comunidad los restantes 478,6 millones de euros. Un dato que pone de relieve también cómo la actividad de nuestra comunidad está fundamentalmente centrada en los servicios públicos más demandados y valorados por los ciudadanos. Es grande, es importante, es crecida, es muy significativa porcentualmente también la cifra del capítulo 1 de gasto de los presupuestos de la comunidad, pero hay que poner de manifiesto cómo más del 86% de ese gasto lo consumen profesionales vinculados a los grandes servicios públicos, quienes sostienen, quienes ejercen día a día los servicios sanitarios, los educativos y los servicios sociales. Capítulo 2, gastos corrientes, se destinan 1.318,1 millones de euros con un incremento del 3,76 sobre 2014. Este también es un capítulo que acredita el carácter social del presupuesto, sobre todo si tenemos en cuenta que las consejerías sociales son las responsables de más del 94% del mismo y también de su incremento en el año 2015, destinado al funcionamiento ordinario de hospitales, de todo tipo de centros de salud, de colegios, centros educativos, centros de mayores, etc. Un total de 1.236 millones de euros. Las consejerías sociales dispondrán tan solo de 76 millones de euros restantes. Capítulo 3, gastos financieros. Ya hemos significado que aquí radica una de las más importantes novedades del presupuesto 2015. Está dotado con 405,6 millones de euros. De esta cantidad, el 94%, esto es 380,3 millones, son intereses de la deuda pública. El resto del capítulo son fundamentalmente intereses de los préstamos de apoyo a las empresas de la comunidad. Una de las notas más relevantes del presupuesto 2015, que ya les he señalado, es la importante reducción del 12,49% de este capítulo de gasto en intereses de la deuda después de unos años con incrementos porcentuales superiores a dos dígitos. Esos 380,3 millones de euros de intereses de la deuda pública suponen casi 64 millones de euros menos a pagar en intereses respecto de 2014, porque se espera que se mantengan la mejoría experimentada en las condiciones de financiación para la comunidad con una normalización y estabilización de los mercados financieros. Capítulo 4. Transferencias corrientes. Contempla 2.492,4 millones de euros con una subida del 2,32% respecto de 2014. Descontado de este capítulo la PAC, a la que nos hemos referido ya en tantas ocasiones, el 96% del gasto restante es el gestionado por las tres consejerías sociales para, entre otros conceptos, pagar la factura farmacéutica, mantener los programas de gratuidad de libros, el apoyo a la enseñanza concertada, la financiación de las universidades públicas, así como el gasto en dependencia, renta garantizada y otro conjunto de prestaciones sociales. El resto del capítulo lo van a gestionar otras consejerías, para, entre otras cosas, financiar competencias transferidas a las corporaciones locales, realizar los pagos de la autovía Valladol y Segovia y las ayudas en materia de empleo, además de atender a las subvenciones derivadas de la celebración de las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo, cuyas cuantías no experimentarán en el presupuesto de la Consejería de la Presidencia, incremento alguno respecto a las del año 2011. Capítulos 6 y 7. Inversiones y transferencias de capital. El conjunto de las operaciones de capital del nuevo presupuesto suman 1.100,9 millones de euros y presentan, por tanto, un destacable crecimiento del 3,44% respecto a 2014. A lo largo de la crisis, estos dos capítulos de gasto son los que más se han sacrificado para poder mantener el nivel de gasto corriente de aquellos otros de los que fundamentalmente dependen las grandes políticas sociales y servicios públicos, que son la prioridad del presupuesto. No obstante, este va a ser ya el segundo año consecutivo de crecimiento de las operaciones de capital. En 2015, fundamentalmente, por las transferencias de capital, que crecen un 5,73%, con lo que en el nuevo presupuesto el conjunto de estas partidas pasa a representar el 11,1% del presupuesto. Estamos hablando de una recuperación de estos capítulos importantes también para la reactivación económica. En estos capítulos, el protagonismo sigue siendo de las consejerías inversoras, esto es, de las que tradicionalmente hemos llamado como no sociales, que gestionan casi el 85% del total de las operaciones de capital, correspondiendo a la Consejería de Agricultura y Ganadería, la mayor dotación fundamentalmente por el crecimiento de sus transferencias para ayudas al sector agrario. Por su parte, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente seguirá estando a la cabeza de las inversiones reales de la Administración autonómica. Su presupuesto total crece cerca de un 7%, lo que, entre otros aspectos, le permitirá atender el pago de las inversiones adelantadas por la desaparecida sociedad pública provinsa. Este año también es destacable el esfuerzo de los presupuestos en materia de inversiones sociales, esto es, educativas y sanitarias, que crecen un 27% para dotaciones en hospitales y en centros educativos de la comunidad. Capítulos 8 y 9, operaciones financieras. El capítulo 8 está dotado con 296,5 millones de euros. Su grueso, 286,8 millones, se destinará a los préstamos reintegrables y otros apoyos financieros que, un año más, se van a poner a disposición de las empresas para nuevas inversiones, especialmente vinculadas a su esfuerzo de internacionalización y de innovación, así como para solucionar problemas de liquidez que aún tienen que afrontar y que, en muchos casos, están impidiendo su propia continuidad y limitan la natalidad empresarial. Por último, el capítulo 9 recoge las operaciones de amortización de la deuda pública que vencerá el próximo año y que se cifran en 801,4 millones de euros, un descenso superior al 18%. De estos, como ya se ha explicado anteriormente, 756 millones de euros corresponden a la deuda que simultáneamente se amortiza y se repone, una cifra que, por lo tanto, repito, tiene un efecto neutral en el presupuesto, pero que tanto condiciona el volumen total y el porcentaje de variación del mismo, en este caso, respecto a 2014. El resto del capítulo, esto es algo menos de 45 millones de euros, se refiere principalmente a la amortización de préstamos que se concedieron en ejercicios anteriores a las empresas con carácter, lógicamente, reembolsable. Finalmente, y por lo que se refiere a la clasificación orgánica del gasto, he venido haciendo referencia a ella a lo largo de toda esta presentación. En cualquier caso, queda muy bien definida en el tradicional cuadro orgánico de los presupuestos que, además de las cifras globales y de los porcentajes, también expresa en buena medida cuáles son las características y cuáles son las prioridades del proyecto de presupuestos para 2015. Sí falta decir que, frente a lo que ha ocurrido en los últimos ejercicios, en 2015 todas las consejerías de la Junta mejoran sus presupuestos. La Consejería de Cultura y Turismo, a la que todavía no me he referido, incrementa su presupuesto en un 1,01%, lo que le permitirá realizar un mayor esfuerzo en patrimonio histórico y en promoción del turismo. Y la Consejería de Hacienda lo incrementa en menor cuantía, pero también en un 0,53%, con un aumento del capítulo de inversiones que le permitirá seguir desarrollando el proyecto de actualización de las infraestructuras TIC de la Administración Autonómica en un único centro de proceso de datos. Unos presupuestos que yo he calificado como austeros, como realistas, como responsables, como posibles, que presentan importantes novedades, pero que no olvidan también las dificultades acumuladas en estos duros, durísimos años de grave crisis, y especialmente aquellos que se refieren a las personas y, por tanto, a aquellas personas que todavía engrosan unas altas tasas de desempleo en la comunidad. Pero, ciertamente, unos presupuestos que plantean, que ofrecen como cuestión de confianza, como cuestión de esperanza, importantes novedades positivas. Hemos hablado de unos datos y unas previsiones que confirman para el año 2014 el cambio de tendencia y el inicio de la recuperación de la economía y que apuntan para el año 2015 una mejoría con un nuevo tiempo de crecimiento económico ya significativo, incluso superior al 2%, y de todavía lenta, pero ya neta, creación de empleo. Algo que redundará, desde un punto de vista de las cuentas públicas, en la recuperación de los ingresos ordinarios en paralelo a un menor déficit y a un menor endeudamiento público. Unas cuentas que plantean una reforma y una rebaja fiscal. Una rebaja de la tarifa autonómica del IRPF que va a beneficiar a todos, pero que, sobre todo, va a hacerlo a los contribuyentes de menores rentas, ganando así el impuesto en progresividad, manteniéndose también los beneficios fiscales anteriores y la rebaja de la tarifa autonómica del IRPF sobre hidrocarburos. Unas medidas que deben ser un eficaz estímulo para la demanda interna, que debe contribuir y que debe aportar de una forma más equilibrada junto con el sector exterior, para, animando el consumo familiar y la inversión empresarial, contribuir al crecimiento económico. Unos presupuestos que contemplan la mejora de las entregas a cuenta del modelo de financiación, lo que no empece para seguir considerando que ese modelo de financiación es insuficiente y fallido. Con un nuevo acuerdo con el Gobierno para la ampliación del plazo de devolución de las liquidaciones gravosas negativas de 2008 y 2009 de 10 a 20 años y también con un aumento de la recaudación de las principales figuras impositivas. El mantenimiento de los fondos de la PAC hasta el año 2020 es una excelente noticia, junto al importante incremento de todos los fondos procedentes de la Unión Europea, así como la puesta en marcha de un programa de venta de inmuebles. Sin duda alguna lo es la disminución del 20% de los ingresos por operaciones financieras, tanto de la deuda de reposición como del nuevo endeudamiento. El techo de gasto no financiero hemos indicado que crece el 1,08%. Baja el pago de los intereses de la deuda pública al más del 12% frente a las subidas de los últimos años. Y es que desde 2004 han venido creciendo los intereses de la deuda ininterrumpidamente. Esta reducción del pago en gasto de intereses supone liberar recursos para aplicarlo prioritariamente a las políticas sociales. Y así, por primera vez después de cinco años de descenso, sube el gasto financiero de las consejerías, en esa cantidad señalada de 153 millones sobre 2014, el 90% de la cual se destina a las consejerías sociales. Como he indicado, las políticas de gasto son coherentes con las prioridades políticas de la Junta. Y por ello crecen especialmente los presupuestos de sanidad, educación y servicios sociales. Estos mejoran sus capítulos de personal, mejoran sus inversiones, el 27%, y refuerzan los programas de atención a las familias en riesgo de exclusión, de forma especialmente significativa la renta garantizada de ciudadanía. También se mantienen las líneas y refuerzan las líneas de apoyo empresarial, las políticas de empleo, la agricultura para una mejora de la economía rural. Y se contempla una fuerte apuesta municipalista con un nuevo modelo de participación en ingresos, con una buena parte de los fondos vinculados a la lucha contra la despoblación. Y finalmente, en materia de la distribución por capítulos, sí quiero destacar el nuevo esfuerzo de los empleados públicos, junto con una mejora de la tasa de reposición hasta el 50% para los grandes servicios públicos, y también, por primera vez, en los últimos años, un crecimiento significativo de más del 3,4% de las operaciones de capital. Unos presupuestos exigentes, unas cuentas austeras, para lo que pretende ser un escenario de mejora para un nuevo tiempo de crecimiento económico, ya significativo y, sobre todo, mucho más importante, de una, vamos a considerarla siempre con prudencia lenta, pero ya neta, senda de creación de empleo, que es, sin duda alguna, lo más importante.